Hoy en Actualidad y Fe, mis hermanos, prepárense un tema muy, pero muy interesante. Yo sé que les va a ayudar mucho porque nos enfrentamos a algo todos los días. ¿A quién de ustedes, algún familiar, algún amigo, un conocido, no les ha pedido oración? Y cuando nos piden orar por alguien, estamos ejerciendo entonces el don, ¿no? Porque yo lo considero un don de poder interceder por los demás, la bendición que Dios nos da de orar los unos por los otros. La oración de intercesión, claves para tener en cuenta y unos aspectos muy importantes que hoy nos comparte en este programa el Padre Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores que desde Bogotá, Colombia y por vía Zoom nos acompaña y le damos la bienvenida. Padre, un gusto tenerlo con nosotros en Actualidad y Fe y muchísimas gracias desde ya por este tiempo que nos dedica. ¿Cómo está, Padre? Muy bien, muy bien, querido Andrés. Muy complacido de estar nuevamente en este espacio que es audio y visual. Y qué bueno que compartamos en este mes, que es conocido como mes del Rosario, este tema de intercesión. Porque estoy seguro que muchísimas incontables personas, cuando se acercan al Rosario, en primer lugar están pensando en rogar por intenciones propias y de otros. Así que un gusto estar aquí. Muchas gracias, Padre. De veras que es para nosotros un privilegio y además porque este tema que nos trae hoy, como ya lo menciona usted muy bien, siempre estamos todos necesitados de que oren por nosotros y también todo el tiempo recibimos esas súplicas y esas necesidades, intenciones que nos comparten las personas que Dios nos pone en nuestro caminar. Padre, cuando hablamos entonces de oración, de intercesión, ¿qué es lo que hay que considerar? ¿Por qué Dios nos permite esa posibilidad? Y cuando oramos, ¿qué efecto tiene ante el corazón de Dios? Pues es muy hermosa la etimología, el origen de la palabra misma intercesión. Cuando hablamos de intercesión, estamos haciendo referencia a un verbo en latín que es intercedere. Nosotros tenemos en español varias palabras que provienen de estas mismas raíces. Por ejemplo, examinemos las palabras proceder, retroceder, conceder. Todas estas palabras provienen de un verbo latino que indica movimiento y por eso proceder, indica moverse hacia adelante, retroceder, es moverse hacia atrás, conceder, es moverse junto con otro, es decir, según la opinión de otro. En esa misma línea va interceder. Ese inter hace referencia a entre. Interceder es como ponerse en medio, ¿en medio de qué? Pues en medio de una persona que está sufriendo, o que está enferma, o que tal vez está en pecado, y el destino de esa persona, es decir, el abismo que le aguarda, la situación que le podría llegar. Es un verbo, entonces, muy bello, porque interceder es como tratar de frenar con la fuerza de nuestra oración, de nuestra compasión, de nuestra fe, tratar de frenar lo que parece inevitable para una persona. Es como ponerse en medio para frenar lo que podría llegarle a una persona, o lo que ya ha empezado a llegarle a una persona. Y en ese sentido, pues nos damos cuenta que la oración de intercesión es un acto absolutamente precioso de caridad, que lo encontramos en todos los santos, pero primero que todos ellos, pues en nuestro Señor Jesucristo y en la Santísima Virgen María. Así que es realmente muy bello ver de dónde viene este verbo y ver que cuando el Señor nos llama a interceder, pues verdaderamente nos está llamando a amar, a amar con una generosidad especial. Fray Nelson, y hay que ver que esto se da desde el inicio de los tiempos e incluso desde el Antiguo Testamento, vemos cómo ya ciertos personajes, Dios quiere que ellos se valen de la intercesión de estos profetas y personajes que va eligiendo y que forman parte de esta historia de la salvación de Dios. ¿Verdad? Esto lo vemos desde muy antiguo, no es que sea algo nuevo o del Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento ya hay muestras muy claras del poder de la oración de intercesión. Indudablemente. Y hay una frase que dijiste que yo quiero subrayarla, y es que aunque la intercesión se dirige hacia Dios, la intercesión nace de Dios. Es Dios el que nos llama a interceder ante Él. Hay una expresión muy bonita que tiene Santa Catalina de Ciena, doctora de la iglesia. Dice ella, tú suscitas, tú despiertas la oración que tú mismo vas a escuchar. Y en ese sentido, la intercesión es como un lazo de amor que viene de Dios y que regresa a Dios. Y es como si Dios quisiera, por decirlo así, incluirnos dentro de sus planes de amor, incluirnos dentro de su ternura, incluirnos dentro de su generosidad, que no tiene límites. Es algo realmente muy hermoso. Y efectivamente lo encontramos desde el Antiguo Testamento. Así, por ejemplo, en el capítulo 18 del libro del Génesis, vemos que Abraham está intercediendo. Y algo que debe llamarnos mucho la atención es que Abraham está intercediendo por dos ciudades que seguramente las recordamos muy bien, Sodoma y Gomorra. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra sabiendo que se trataba de ciudades contaminadas gravemente por el pecado. Es muy grave lo que estaba sucediendo ahí. Y seguramente, con solo mencionar estos nombres, ya sabemos a qué pecados se está haciendo referencia. Entonces, había una situación muy grave ahí. Y sin embargo, Abraham intercede. Y otra cosa que llama la atención y que la vamos a encontrar una y otra vez en distintos pasajes de la Biblia que tienen que ver con la intercesión es que la preocupación de Abraham por una parte es la caridad hacia el prójimo, pero por otra parte, Abraham se está preocupando por la gloria de Dios. Porque si ustedes leen ese pasaje, no lo vamos a leer ahora por un poco la extensión del programa, sabemos que el tiempo siempre nos pone limitaciones, pero ustedes lo pueden leer en Génesis 18, 16 al 33. Y ustedes se dan cuenta que Abraham le dice a Dios, lejos de ti, castigar al inocente con el culpable. Como quien dice, si tú no salvas a los inocentes, si tú no rescatas a los inocentes, tu nombre, tu nombre glorioso, se va a ver lastimado, se va a ver, podríamos decir, oscurecido, empañado, tu gloria se va a ver empañada. Entonces la intercesión tiene siempre ese doble propósito, dar una ofrenda de caridad al prójimo, pero también darle una inmensa ofrenda de amor a la gloria divina. Y eso ya está desde el primer libro de la Biblia, libro del Génesis, capítulo 18. Ahí tenemos a Abraham intercediendo. Un paréntesis que me gustaría hacer, dado el contexto actual de lo que está pasando, y como usted dejó entrever en su comentario, los pecados de Sodoma y Gomorra es algo que hoy en día la cultura actual nos está queriendo imponer. Y hace poquito, leyendo un autor, explicaba que precisamente el pecado de Sodoma y Gomorra, destacando pues, como quien dice el punto central ahí, fue que entre ellos, y no sé si usted qué comentario me puede hacer al respecto, porque me quedó la duda, y aprovecho que lo tengo a usted, de que se había prácticamente como entre ellos autorizado la unión de personas entre el mismo sexo, lo que hoy mal llamado matrimonio igualitario. ¿Es verdad ese comentario de que en Sodoma y Gomorra fue desde ahí que se originó? ¿Eso ya de permitir y, como quien dice, socialmente aceptarlo de la unión entre dos personas del mismo sexo? Sí. La respuesta corta y clara es que sí. Y, por supuesto, pues, esto no corresponde al querer de Dios. El mismo libro del Génesis nos ha dicho muy claramente que el hombre y mujer los creó. Y también nuestro Señor Jesucristo recuerda esta misma situación diciendo que hay una complementariedad, ¿no? Hay una unión que se da entre el hombre y la mujer según el plan de Dios. Y hay muchos otros textos que van en la misma línea. Y es muy llamativo que en medio de ese contexto, pues, de amoralidad o de inmoralidad, pues, brille la compasión de Abraham y brille su preocupación por la gloria de Dios, ¿no? Creo que es algo que es muy significativo cuando estamos hablando, repito, del primer libro de la Biblia, ¿no? ¿Qué más aspectos a considerar con respecto a la oración de intercesión, Rainer? Creo que la oración de intercesión es nuestra manera de sintonizar con el plan de Dios. Nosotros no intercedemos para cambiarle la mentalidad de Dios. simpáticamente decíamos sacerdote, nosotros no hacemos oración de intercesión para convertir a Dios. Nuestro propósito no es que Dios se convierta. Y decía este padrecito, decía, no se trata de convertir a Dios, Dios ya está bastante convertido. Por supuesto, así el chiste, ¿no? No, en realidad la oración de intercesión lo que hace es cada vez ponernos en una mayor sintonía con el querer de Dios. También San Agustín tiene un pensamiento muy bonito. Dice San Agustín que a medida que nosotros vamos orando, también nos vamos disponiendo para recibir aquello que Dios quiere darnos. Hay ejemplos, como ya mencionabas, Andrés, hay ejemplos eminentes en el Antiguo Testamento. Miremos el caso de Moisés, ya que habíamos empezado con Abraham en el libro de los números, en el capítulo 14, vemos a Moisés intercediendo por el pueblo que Dios ha elegido. Aquí hay una diferencia con lo de Abraham, porque Abraham estaba intercediendo básicamente por un pueblo de paganos, la gente de Sodoma y Gomorra, mientras que aquí Moisés está intercediendo por el pueblo que Dios ya ha elegido. Podríamos decir, aquellos que ya han conocido de su poder, que ya han conocido de su bondad y de su fuerza que liberan, y sin embargo, un pueblo rebelde. Y este ejemplo de Moisés, pienso que vale la pena destacarlo, porque Moisés nos está diciendo que también los que han conocido a Dios se equivocan, nos equivocamos. también los que han conocido a Dios, también los que han experimentado sus maravillas, también ellos se equivocan, no nos equivocamos, repito, y cometemos pecados, pero Dios no nos va a abandonar por eso, de tal modo que la intercesión, así como debe extenderse a aquellos que no conocen nada de Dios, también debe abrazar a aquellos que han conocido, que han sabido de su amor, pensemos por ejemplo tantas personas que han crecido en un medio católico, han tenido esa bendición, pero luego le dan la espalda a Dios, pues para esas personas está este mensaje tan bello de intercesión que nos da Moisés. Un caso parecido tenemos en otro profeta, en el profeta Samuel, el primer libro de Samuel en el capítulo número 12 nos cuenta como este gran profeta que fue un instrumento de Dios tan eficaz como, podríamos decir como tan limpio en su corazón, la Biblia hace un eleogio muy bello de Samuel, dice ninguna de sus palabras dejó de cumplirse, como quien dice era un micrófono de alta fidelidad que sabía captar las palpitaciones del corazón de Dios y sin embargo Samuel que se da cuenta de la rebeldía del pueblo en ese diálogo con el Señor también entiende que el pueblo elegido no es capaz de descubrir la grandeza de su elección por favor apliquemos esto también a nuestra vida cristiana hay gente hay gente que ha recibido el sacramento del matrimonio y no descubre la grandeza del sacramento que ha recibido sacerdotes como este servidor cuánto amor cuántas gracias cuánta misericordia le ha dado Dios a cada sacerdote y sin embargo muchas veces sucede que el sacerdote por su manera de vivir por su manera de hablar por su comportamiento por la sequedad de su oración hasta cierto punto le está dando la espalda a Dios entonces es bueno que sepamos que la oración de intercesión no es únicamente por los buenos por decirlo de alguna manera por los que se la merecen y la oración de intercesión tampoco es únicamente por los alejados y paganos como era el caso de Sodoma y Gomorra por eso la oración de intercesión es la que a menudo levanta al que está caído ese que ha recibido tanto de Dios pero que no ha sabido aprovecharlo que ni siquiera ha sabido apreciarlo ese también necesita de nuestra oración también necesita que nosotros con una caridad que finalmente tiene su fuente en Dios lo levantemos la oración de intercesión decía Santa Catalina de Siena es el primer acto de caridad y que no nos debe faltar con nadie piensa tal vez en el peor de tus enemigos muchas veces decimos pero yo qué caridad voy a tener con esa persona si hay una caridad que se puede tener una caridad que no se le debe llegar a nadie y es la caridad de una oración yo recomiendo yo recomiendo mucho esa oración derivada del Padre nuestro que dice Señor cumple tu voluntad en y se dice el nombre de la persona esa oración se puede decir por todas las personas por todas y cada una de las personas incluyendo las que me han decepcionado las que me han traicionado las que me han puesto obstáculos las que me han hecho daño a nadie se le debe negar esa oración porque enseña esta doctora de la iglesia tal es el primer acto de caridad que prepara y da claridad sobre todos los demás actos de bondad que tengamos con otras personas Padre qué interesante y incluso cuando se intercede por otras personas y especialmente por las que menos queremos orar me ha pasado y lo digo también por la experiencia de personas muy cercanas que he tenido a quienes se les recomendó porque por ejemplo Padre vienen cargados con mucho rencor por alguien que les hirió que les dañó y la primera recomendación que uno suele hacerles es orar por esa persona pero cómo yo voy a orar si no te estoy diciendo que no puedo con esto que siento que me hierve la sangre cada vez que recuerdo a esa persona por el daño que me hizo cómo crees que puedo orar no me nace no me sale orar pero cuando efectivamente lo hacen y Dios con su infinita gracia y amor que nos da la capacidad se terminan dando cuenta que además es un poder liberador y sanador el orar de corazón por la otra persona e incluso por la que mucho daño nos hizo creemos a veces que le estamos haciendo un favor a la persona cuando en realidad el beneficio grande resulta ser para nosotros mismos ¿verdad Padre? totalmente totalmente tengamos presente una cosa nuestro corazón por muchas razones se va ensuciando y lo mismo que le pasa a nuestras arterias yo creo que todos en este momento ya sabemos ese problema que tienen las arterias que se van achicando se van adelgazando porque se van llenando como de utilicemos un término popular como de basura y se van taponando pues eso le sucede también espiritualmente a nuestro corazón nuestro corazón en un sentido espiritual también se va taponando y la única manera de destapar ese corazón para que fluya con abundancia el amor de Dios es precisamente abriéndolo a una caridad nueva dicho de otra manera cuanto más fluye el amor de Dios a través de ti más se te limpia el corazón y esto nos lo muestran grandes personajes de la Sagrada Escritura yo quiero recordar aquí por ejemplo el caso de Salomón el rey Salomón cuando la gente piensa en Salomón seguramente piensa en sus riquezas en el en el gran reino que logró establecer pero Salomón tiene un pasaje absolutamente hermoso en el primer libro de los reyes capítulo 8 cuando se da la consagración del templo y en esa consagración del templo que está en los versículos del 21 al 32 el primer libro de los reyes 8 32 pues Salomón está pidiéndole a Dios escucha a tu pueblo aquí y a mí me gusta muchísimo esa imagen porque así como el templo tenía que ser necesariamente muy grande para acoger a muchas personas del pueblo de Dios personas con toda clase de circunstancias con toda clase de limitaciones por qué no decirlo con toda clase de pecados y faltas así como el templo tiene que ser grande así el corazón del intercesor tiene que ser grande tiene que ser un corazón donde quepan muchas personas porque son muy diversas las necesidades y ese corazón amplísimo ese corazón que se dilata para acoger a los demás es un corazón que Dios va llenando de su amor anticipándonos al ejemplo de Cristo yo creo que es muy interesante recordar aquí lo que Cristo solía hacer después de tantos servicios de amor que Él les prestaba a las personas por ejemplo curándolas de sus enfermedades liberándolas de los demonios que los tenían oprimidos en varias ocasiones los santos evangelios nos cuentan que Cristo después de esas larguísimas y seguro que pesadísimas sesiones de curación de predicación de exorcismos Cristo se retiraba a la montaña a orar y cuando Cristo estaba sanando pues estaba cambiándole la vida a unas cuantas decenas o centenares de personas pero estoy seguro que cuando llegaba la noche su corazón se ampliaba todavía más y su oración iba mucho más allá de los límites de esas personas así fueran numerosas que Él había tratado durante el día así que somos llamados a dilatar el corazón a ampliar nuestro corazón y en ese sentido la oración de intercesión es un remedio contra uno de los grandes males de nuestro tiempo que se llama egoísmo el egoísmo nos achica nos asfixia nos vuelve el mundo pequeño cuando va llegando esta oración que dilata el alma pues va entrando también la generosidad la capacidad de amar incluso a los que no nos conocimos Ray Nelson entonces efectivamente estos profetas a lo largo de la historia que usó Dios desde el Antiguo Testamento que hoy sigue usando reitero entonces nos mueven a eso a la importancia de orar los unos por los otros destacamos en el segmento anterior eso no encerrarnos ver la necesidad que hay tan grande en el mundo orar interceder nos beneficia también mucho beneficia al hermano por quien oramos porque mueve el corazón de Dios ya lo vamos a ver más adelante que usted nos va a hablar del apóstol Santiago lo que él dice efectivamente como Dios escucha la oración del justo ¿qué más a considerar en estos aspectos que estamos destacando sobre la oración de intercesión? creo Andrés creo que un aspecto poco mencionado es la relación que tiene la intercesión con el amor en el segundo libro de los Macabeos capítulo 15 se encuentra esta frase que es tan significativa este es el que ama mucho a sus hermanos el que ora mucho por su pueblo ese versículo repito es el segundo de Macabeos 15 14 capítulo 15 versículo 14 se hace referencia a un profeta Jeremías y Jeremías fue muy maltratado Jeremías fue muy odiado y en medio de su oración Jeremías vence lo que podríamos llamar la reacción natural porque la reacción natural muchas veces es si me odian yo odio si me tratan mal yo trato mal pero es la oración la que le ensancha el corazón a Jeremías para que él pueda también orar incluso por sus enemigos y esto como una demostración de amor demostración de amor a veces cuando se habla de caridad cristiana cuando se habla de amor pensamos que el amor se reduce a las a los actos de caridad o a los actos de misericordia materiales que son importantísimos nadie los muda ¿no? dar de comer al hambriento dar de beber al sediento importantísimo pero el interceder es un acto de amor con unas características muy especiales de las cuales yo quiero destacar dos es que la mayor parte de la intercesión que hacemos permanece anónima permanece escondida yo creo que todos recordamos que en el capítulo sexto de San Mateo Cristo nos dice cuando vayas a hablar enciérrate en tu cuarto cuando se está diciendo no estés dándote publicidad y estés buscando fama enciérrate en tu cuarto y tu padre que ve en lo escondido te recompensará pues la oración de intercesión tiene esa característica que muchas veces es una oración en lo escondido y oración en lo escondido porque si por ejemplo en este momento cosa que sugiere uno ora por los cristianos que están siendo maltratados en Nicaragua o en Nigeria o en Irak o en Siria o en tantos otros lugares los cristianos de esos lugares no van a saber que yo estoy orando entonces la oración de intercesión es un acto de amor que permanece escondido que muchas veces solo lo ve Dios y la Biblia nos hace saber que ese tipo de oración es muy recomendada y es muy pero muy preciosa como ya lo dijo Cristo en ese capítulo de San Mateo entonces la oración de intercesión es una oración humilde y escondida y así como es humilde y escondida en el sentido de que la otra persona muchas veces no sabe que yo estoy orando por ella yo tampoco sé el fruto de esa oración y esto también es muy hermoso porque hace que nuestra oración sea más desinteresada sin demeritar por favor que se me entienda bien sin demeritar nada de los actos de caridad material como dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento cuando yo doy de comer al hambriento podríamos decir que puedo ver en ese rostro en esa sonrisa casi que con seguridad en ese agradecimiento ya puedo ver el fruto del acto que yo he hecho pero cuando hago una oración de intercesión por los cristianos que están siendo maltratados en Cuba o en Corea del Norte o en Nicaragua como ya dije o también en países entre comillas libres ustedes saben que hay gente que ha sido encarcelada porque estaban orando frente a una clínica que no es clínica frente a un abortuario y los encarcelaron si yo hago oración por esa persona yo no veo el fruto y por eso la oración de intercesión tiene una generosidad particular no se nos olvide que Cristo mismo es el gran intercesor el gran mediador entre Dios y los hombres como lo dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 Cristo es el gran intercesor y esto significa que cuanto más hacemos intercesión más nos aproximamos al corazón de Jesús en cierto sentido más semejantes nos hacemos a él por una buena razón nos dice el apóstol Santiago en la carta de Santiago capítulo 5 leemos la oración ferviente del justo tiene mucho poder y de dónde le viene ese poder pues viene de la unión con Cristo es que orar fervientemente es orar envuelto en llamas en las llamas del espíritu y si estoy envuelto en las llamas del espíritu pues que quieres que te diga envuelto en las llamas del espíritu yo estoy cercano a Cristo en cierto sentido estoy prolongando la obra de Cristo estoy haciendo presente el modo de Cristo y por eso la oración ferviente del justo tiene mucho poder recordemos que en la Biblia cuando se habla del justo se está hablando de aquel que se apega que se ajusta siempre enfatizo en esa imagen como la puerta se ajusta al marco como la pintura se ajusta a la superficie de lo que está siendo pintado así el justo es el que se apega se ajusta al querer de Dios entonces la oración de intercesión nos ajusta nos hace justos y en la medida en que somos justos estamos ajustados al corazón de Cristo pues esa pena es natural que se pueda decir esa oración tiene mucho pero mucho poder realmente Dios lo hace realmente Dios hace maravillas a través de la oración de intercesión por algo nos dice el libro del apocalipsis en el capítulo 8 que las oraciones de los santos suben como incienso en la presencia del Dios eterno yo he conocido esa oración de intercesión yo la he vivido como hijo de una familia como amigo de mis amigos como sacerdote yo quiero decirles en este momento creo que pocas veces lo he dicho en público por tanto énfasis como quiero decirlo ahora gracias gracias a todos los que oran por nosotros sacerdotes gracias muchísimas gracias estoy convencido que la oración de intercesión de ustedes nos hace mucho bien a nosotros pero es que la oración de intercesión logra cosas maravillosas la oración de intercesión puede lograr como lo muestra el Nuevo Testamento resurrecciones de muertos puede detener plagas puede frenar guerras recientemente los pronósticos que había sobre el huracán Nilton eran absolutamente devastadores y yo les digo créanme que pocas veces yo he visto una cadena de oración tan amplia y tan fuerte como la que se hizo por millones de personas orando por esos lugares de los Estados Unidos de América donde iba a pasar el huracán Nilton lamentablemente hubo pérdidas materiales todavía es más de lamentar hubo fallecidos pero ustedes recuerdan cuál era el pronóstico ustedes recuerdan que era lo que se estaba diciendo cuando no sucedió ni la décima parte no estoy exagerando miren las cifras cuando no sucedió ni la décima parte de lo que la ciencia decía que iba a pasar algunos salieron a criticar al gobierno de Estados Unidos y a decir por eso es que siempre nos asustan y nunca pasa nada muchos de nosotros tenemos un diagnóstico diferente eso es lo que sucede cuando millones y millones de personas oran la oración del justo tiene mucho poder la oración de los santos sube como incienso en la presencia de Dios entonces que todas estas reflexiones nos ayuden para enfervorizarnos en la oración de intercesión destaco no para cambiarle el corazón a Dios recuerde lo que decía ese padrecito no para convertir a Dios sí para hacer presente en esta tierra los planes del Señor el amor de Dios su misericordia entrañable e inagotable estoy seguro que verían maravillas pues hay ejemplos preciosos de los santos que incluso podemos mencionar si el tiempo nos lo permite mi hermano quien no le ha pedido esta oración alguna vez o usted algún sacerdote algún hermano en la fe que conoce que ora por favor ora por mí por mi familia tengo esta necesidad pues bendito sea Dios por ese don que nos concede de poder interceder los unos por los otros Brian Nelson de nuevo muchas gracias y me uno a su agradecimiento que hace públicamente a todos los que en verdad cuando les exhortamos a orar por nuestros sacerdotes a orar por la iglesia hay hermanos que saben corresponder con mucha caridad a esta invitación y efectivamente en sus rosarios en sus eucaristías en sus ayunos lo que le ofrecen a Dios incluyen a nuestros sacerdotes incluyen al santo padre al papa entonces hay que seguirlo haciendo porque esto sostiene la iglesia padre y nos mencionaba que esto se refleja en el testimonio de la vida de los santos verdad como Dios ha obrado y actuado en ellos en quien podríamos pensar en este momento que por la intercesión que realizó Dios hizo una gran obra bueno yo quiero mencionar tres tal vez tal vez el ejemplo más conocido es el de Santa Mónica pero antes de mencionarla a ella quiero recordar a San Esteban y Esteban es interesante porque es el primer mártir de la iglesia su martirio se cuenta en el capítulo noveno del libro de los hechos de los apóstoles y observemos que él muere intercediendo él muere diciendo estas palabras señor no les tengas en cuenta este pecado luego dijo señor Jesús recibe mi espíritu y murió de una manera muy cruel porque fue lapidado fue muerto a pedradas bueno este santo San Esteban estaba haciendo esa intercesión y entre los verduros estaba un hombre llamado Saulo o Pablo de Tarso y fíjate el poder de la oración de Esteban que ese Pablo de Tarso ese Pablo pues tuvo una gran conversión bueno la conversión es la que se cuenta en el capítulo noveno yo me adelanté y martirio de San Esteban es un poco atrás pero lo más importante es darnos cuenta como Esteban estaba intercediendo y la oración de Esteban tuvo un efecto tan maravilloso decía uno de los padres de la iglesia que las piedras de Pablo llevaron a Esteban al cielo y las oraciones de Esteban llevaron a Pablo hacia el cielo y eso es lo propio nuestro lo propio nuestro no es desearle la condenación a nadie sino que nuestra oración de intercesión a todos llevante luego tenemos el ejemplo impactante de una mujer Santa Mónica allá en la altura del siglo IV de nuestra era una mujer cristiana fervorosa de una de una vida llena de amor de oración de humildad y es yo creo que lo más impresionante de Santa Mónica es que ella durante años solo conoció frustración frustración porque oraba y no pasaba nada y como su hijo no había sido bautizado Agustín no había sido bautizado por interferencia del papá el papá de Agustín se llamaba Patricio y el papá pues era de la idea de que había que bautizarse tarde en la vida para que veamos lo peligroso que es eso entonces pues Mónica experimentaba frustración ¿qué pasa que oro y no sucede nada? ¿qué pasa que oro y todo está igual y mi hijo sigue igual o peor? pero ella siguió ella siguió perseverando hacia sus 30 años de edad Agustín tiene una conversión impresionante se hace bautizar y luego se hace monje en un monasterio fundado por él mismo junto con otros amigos luego se hace sacerdote es llamado el sacerdocio y lo que parecía imposible un hombre que había sido enemigo de toda la fe cristiana llega a ser uno visto y una luz intensísima que brilló de un modo casi único durante cerca de mil años y sigue brillando y el último ejemplo que quiero mencionar es el del fundador de mi comunidad Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo es recordado como un gran intercesor él no solamente predicaba mi comunidad se llama orden de predicadores pero él no solamente predicaba cuenta una antigua biografía que es de la época del santo cuenta que dedicaba el día al prójimo y la noche a Dios en la oración y se recuerda como oraba intercediendo una frase de él quedó grabada en el corazón de los frayos de aquel tiempo en medio de su oración fervorosa insisto en el fervor él gritaba oiga eso gritaba señor misericordia que será de los pecadores que serán los pecadores como un nuevo Abraham como un nuevo Moisés como un nuevo Jeremías como un nuevo Salomón Santo Domingo pasaba horas clamando del corazón de Cristo la gracia de la conversión para muchos de los contemporáneos para muchos de los hermanos así que estos ejemplos son preciosos tremendos y ay mire como dijo usted se nos va desde el tiempo que quisiéramos seguir escuchando más le vamos a pedir si es tan amable nos da su bendición padre con el mayor gusto y que sigamos orando unos por otros amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén fray Nelson siempre un gusto gracias de todo corazón por este tiempo que nos ha dedicado y cuente con nuestras oraciones